Bien, con el programa abierto vamos a hacer unos pequeños ajustes antes de empezar, de algunas herramientas que estoy acostumbrado a usar. Para eso vamos a ir a File, User Preferences, se va a abrir esta ventana nueva. Vamos a agarrar un poquito de esto. Lo primero que voy a cambiar es, dentro de Input, voy a activar Emulate Third Mouse Button, o emular un tercer botón de mouse. Esto me hace más práctico porque yo estoy acostumbrado a usar la punta de la lapicera, de las tiros del entubos, y en lugar de tener que estar apretando el botoncito que está ahí costado con el pulgar, para apretar el botón del medio, lo que hago es mandar el botón ALT, y usar la punta de la lapicera como si fuera el botón del medio. Esto viene de la época de cuando los mouse salían dos botones. Sin embargo hoy resulta muy práctico. También voy a prender un par de addons. Uno es el Looptools, que probablemente lo vamos a usar más adelante. El Looptools viene con Blender, así que no deberían bajar de ningún lado. Y otro es el Screencast Keys. El Screencast Keys es en particular para que ustedes puedan ver ahora qué botones están apretando. No viene con Blender, si no me mal recuerdo. Un momento venía, después lo sacaron, después no. Ya que es un Contrip. Pero no les va a hacer falta, así que es solamente para que ustedes puedan ver lo que yo estoy tipeando. Con estas dos cositas. Estamos juntos. Listo. Bien. Vamos a prender el Screencast Keys. Y vamos a empezar. Voy a borrar el Cubo. Vamos a mover estas dos a otro Layer. Tocamos la M. Y nos vamos a otro Layer. Bien. Primero creamos un plano. Shift A para abrir el menú Add. O podemos ir acá abajo. Add Mesh Plane. Una vez que estamos acá. Tenemos el plano para empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es agregarle un modificador que se llama Array. Array. Este modificador Array va a repetir en X, Y o en Z. Tantas veces le digamos nuestro objeto seleccionado. Lo cual resulta muy práctico. Así que vamos a decirle 1, 2, 3, 4 veces. Ahí tenemos 4 veces repetidos el plano. El siguiente modificador que vamos a agregar es un modificador para hacer que esto de la vuelta. Y se haga un círculo. Porque estamos formando nuestra primera parte del lapicero. Que es circular. Este modificador va a ser el Simple Deform. En modo Bend. Ya podemos ver que se empieza a torcer el tema. Bien. Tenemos el modificador Simple Deform acá agregado. En modo Bend. Y lo vamos a llevar a 360 grados. Lo que va a hacer esto es en el eje Y natural de nuestro objeto. Va a ser la deformación. Y a 360 grados va a básicamente cerrar la forma. Vamos a agregarle un par más de lados. Y podemos ver que la medida que le vamos agregando lados se va haciendo más grande. Esto es porque justamente la tira se va haciendo más larga. Entonces al momento de blendear, de doblarlo, el círculo va a ser más grande. Muy bien. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería empezar a parar para empezar a tener la forma esta de lapicero, ¿no? Si se quiere. Entonces. Vamos a borrar esto de Gris Pencil. Vamos a entrar a modo de edición. Eso lo hacemos apretando Tab. En este caso yo aprieto Tab. Ah, eso es lo que me faltaba. Otro addon más. Bueno, apretando Tab podemos entrar y salir de modo de edición. También podemos entrar acá abajo. Donde dice Object Mode. Y seleccionar modo de edición. Edit Mode. Pero me estaba olvidando de un addon muy importante. Que yo me acostumbré a usar. Y que me siento bastante incómodo sin eso. Que es el PyMenu. ¿Dónde estás? PyMenu oficial. Y vamos a hacer un par de ediciones más acá. Que esto es. Preferencia. 0.0. Radius. 80. Esto es así. Y lo que este PyMenu hace es. Si yo aprieto Tab. Me saltan todas las opciones en un menú radial. Para que yo pueda ir a uno. A otro. A otro. Muy rápidamente. Sin estar preocupándome por los botones. Eso es preferencia. Por defecto Blender no lo trae activado a esto. Pero es un addon que ustedes pueden activar o no. De hecho si se fijan. En las opciones del addon. Donde estamos. Addons. ByMenu. Uno puede seleccionar que. Que parte del menú quiere. Quiere afectar. O sea. Tenemos varias. 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 Accesos rápidos en el teclado. Que nos habilitan distintas partes del PyMenu. Oficial. Porque hay uno que es no oficial. Que tiene más cosas. Y de hecho cada uno puede hacer el suyo. Pero podemos habilitar o deshabilitar a gusto. Bien. Entramos a Edit Mode. Con el objeto seleccionado. Si alguien se pregunta a esta altura. Como hago para seleccionar. Es con clic derecho. Si. Una forma de seleccion es con clic derecho. Otra es apretando la V larga. Soltamos. Y nos hace un cuadro de selección. O una muy rara. Pero muy copada. Que es mantener control apretado. Y con clic izquierdo. Dibujar. Un círculo. Y es una selección en lazo. Control Shift. Y un lazo para deseleccionar. Son. Cosas bastante distintas a lo estándar. Pero funcionan muy bien. Otra tecla muy importante para la selección. Es la tecla A. Si yo tengo algo seleccionado. Y aprieto la A. Deselecciona. Si no tengo nada seleccionado. Y aprieto la A. Selecciona. Por lo cual. Es muy común. Y van a verme. Hacer muchas veces. Que yo entro a Edit Mode. Y toco AA. Dos veces. Para asegurarme que. Deseleccione todo. Y seleccione todo. Si. Te voy a hacer una maniobra general. Así que. Esto de AA. Lo van a ver bastante. También parte por. Costumbre mía. Bien. Entonces ahora. Lo que tendríamos que hacer. Sería. Rotar esta pieza. Podemos ir acá abajo. Y girarla en X. Manteniendo control apretado. Para que haga incremental. Podemos ver. Abajo a la izquierda. Acá. El valor que nos muestra. O. Podemos apretar la R. Tocar la X. Y tipear 90. Enter. Entonces. Ya lo puso. A 90 grados. Son alternativas. Yo. La verdad. Que el gizmo este. De hecho. Ni siquiera lo uso. Lo trabajo así. Porque yo estoy. Mucho más acostumbrado. A usar la S. Para escalar. La R. Para rotar. Y la G. Para mover. Unidad. En el valor. Unidad. Y me queda ahí. Bien. Siguiente. Tendremos que hacer. Que esto. Se vaya para arriba. Para que se vaya. Para arriba. Bueno. Vamos a usar. De hecho. Otro Array. Va a ser lo más fácil. Apaguemos esto. Un cachito. El vent. Y en los modificadores. Vamos a salir de modo edición. Vamos a agregar. Otro. Array. Ahora, fijémonos que pasa acá Yo tengo el primer array Que esto es a lo largo Aplico el bend Y tengo un segundo array Claro Lo que está pasando acá es que Me está leyendo el primer array, después se dobla Y después me está duplicando vuelta la geometría Con otro array más Lo que yo tengo que hacer es apretar este botoncito Y me va a cambiar el orden Ahora tengo un array más otro array Y recién el bend Ahora lo que yo quiero con este segundo array Es que sea a lo alto, no a lo largo Entonces voy a poner acá alto para distinguirlo Y en lugar de que lo haga en x x va a ser 0 offset Lo voy a hacer en z Bien, ahí está Y ahora me lo hace para arriba Una vez más con count le digo la cantidad de veces Que quiero que duplique Eso lo vamos a ir viendo ahora en un cachitín Vamos a primero empezar a modelar algo Tenemos la base de las paredes de lo que va a ser nuestro lapicero Ahora vamos a empezar a darle un poco de forma Y acá viene un poco la magia Vamos a hacer control R Y cuando nosotros nos acerquemos a uno de los lados Nos va a tirar esa línea rosa Si hacemos un clic Nos va a dar para mover Y si hacemos otro clic O clic del medio Nos lo va a dejar en el centro Si hiciéramos un clic en algún lado Nos dejaría donde haríamos clic Pero con clic del medio Perdón Con clic derecho Nos las deja en el medio Esa herramienta es el Cut Loop, cut, and slide Que debería estar por acá Por algún lado Pero esto jamás lo usé Así que ahí está Loop, cut, and slide Póngale Control R Control R Entonces ahora voy a hacer otro A lo ancho Y voy a escalar Tocando la S Bien, notarán que se hace Voy a hacerlo a vuelta Control R Notarán que acá se hace una especie de quiebre Y eso es porque estás trabajando el bend Si yo apago el bend Van a ver que se mantiene plano Entonces yo voy a estar viendo mi malla original Que es ese plano que está ahí Y también atrás Voy a estar viendo el resultado Por eso ven que está como quebrado Es el resultado de dos arrays y un bend Lo cual es conveniente para lo que queremos hacer ahora Trabajar en un plano plano Y no tener que trabajar en una curva Ya lo van a ver Entonces vamos a hacer otro ahí Escalamos Muy bien Un poquito menos Vamos a extruir de arriba y de abajo Para que no me quede Esta partecita ahí tocando Quiero que tenga algo de Algo de volumen Vamos a tratar de A ver si puedo dibujarme Quiero conseguir una forma Más o menos así Entonces lo que voy a hacer es Seleccionar Clic derecho ahí Shift Clic derecho Clic derecho Clic derecho Voy a tocar la B para extruir Me crea acá la de los dos lados Clic derecho para dejar en el lugar SZ Y escalo Muy bien Esto va a escalar al centro de las dos selecciones Porque yo acá abajo tengo Dicho Que lo haga al Punto medio de las dos selecciones Si Si a ustedes de repente les pasa que Están escalando Y le hace algo como esto Puede ser que lo tengan en otro modo Yo estoy seleccionando Median Point Y como tengo selección abajo Selección arriba El punto de escala va a estar por acá en el medio Que es básicamente lo que quieren Así que Vamos a hacer un corte más Control R Levantamos Control R Ahí está Vamos a hacerlo parejito Escalamos en X Recordemos que Este X es nuestro plano de trabajo En este momento Bien Y escalamos en Z SZ Bien Lo que voy a hacer ahora Va a hacer con estos lados Lo mismo que hice Con la parte de arriba y abajo Selecciono Clic derecho Shift Mantengo apretado Shift Clic derecho Clic derecho Clic derecho E Tenemos ahí Nuestras caras Nuestras aristas extruidas SX Y ahí empiezo a dar la forma Así que Esto básicamente más de lo mismo Esto sigo trabajando en un plano Si Lo vemos Recordemos Lo vemos torcido Porque está con el bend Aplicado Ahora vamos a seleccionar Acá en el medio Control V Larga Para hacer un bebel No va a pasar nada Porque el bebel Lo hace sobre las aristas A menos que Apretando la V corta Le digamos Que lo haga sobre ¿Cómo se llama esto? Sobre las Uy uy Sobre los vértices Entonces tenemos ahí Creemos una cara nueva Control V Larga Perdón Con X Borramos Y tenemos Nuestra cara Circular Que no parece circular Porque Por ahora es un cuadrado Pero Va a ser romboide Mis disculpas Pero va a ser circular Vamos a agregar otro modificador Más Para que nos ayude a ver Nuestro resultado final Va a ser el Subdivision Surface Y lo vamos a agregar Probablemente antes del Bend Cosa de que También Se haga El Bend Sobre los nuevos vértices ¿Qué hace el Subdivision Surface? Vamos a agregar otro objeto Acá muy rapidín Vamos a hacer una cajita Y voy a borrar Estos dos vértices De la cajita El Subdivision Surface Agrega Vértices ¿Sí? Si yo tengo esto Acá Vemos que el original Tiene Estos vértices acá arriba Estos cuatro acá arriba Eso es ahí abajo Si yo lo prendo Automáticamente Me agrega otra línea de vértices Y aristas A la mitad de cada una Y también me lo suaviza Básicamente Lo que voy a hacer yo con esto Va a ser jugar Con la cantidad Y la distancia De vértices Y entre sí mismos Para controlar Cuán duro quiero que sea El borde suavizado Esa es la forma que tengo yo De control La otra forma que tengo que controlar Cuán duro quiero que suavice o no Es seleccionando Dos vértices O una arista Y explícitamente Diciéndole Quiero que me hagas un Chris En este punto De esa manera yo puedo Forzar que Esa arista Tenga más presión Sobre los vértices nuevos Y los lleve a esa más Los apriete más Para ese lado Pero eso lo vamos a estar viendo Más adelante Básicamente lo que tienen que saber ahora Es que este modificador Subsidivision Surface Nos va a agregar vértices Y nos va a suavizar la malla Ahora bien También nos creé Unos Cosillas Un poquito raras Ahí Y eso es por lo siguiente Yo estoy creando Muchas matches Una de la otra Tengo un plano Que es el plano original Este Y estoy duplicando En X Y en Z Lo que está pasando Es que Los estoy duplicando Pero no los estoy uniendo Entonces como no los estoy uniendo El subdivision Surface Como dijimos Va a agregar vértices Y los va a suavizar Y como no están unidos Obviamente Esta cara va a suavizar para allá Y esta cara va a suavizar para allá Porque acá no está unido Lo que tenemos que decirle Es al array Que no Merge Suelde O fusione Como quieran llamarlo Pero merge Los vértices Que está duplicando Entonces vamos a apretar ahí Y hace un merge En la versión horizontal Y también deberíamos tenerlo En la vertical Aunque por ahora La vertical no se nota tanto Si Pero podemos ver ahí Acá que se Hace algo Si yo Lo desplazo un poquito Bien Ahora tenemos unido Deberíamos tener Un problemilia En esta cara De acá Pero esto es Porque Eso es el final De La torsión del bend Si Y el bend No tiene merge Por lo que Como pueden ver acá Con lo que Cuando terminemos de modelar esto Una vez que terminemos de modelar esto Lo que vamos a hacer Es aplicar estos modificadores Y Perdón Estos modificadores Se lo han Y Vamos a usar eso a mano Vamos a agregar un par más Estratégicamente ubicados De loops Control R Y los ponemos Porque quiero que esto sea un círculo Quiero que sea un círculo Más círculo que esto Porque quiero que Ya Del Simple Deforms Hay una malla Redondeada Suavizada Para que El Subdition Surface Trabaje Más Eficientemente Hay unas cuantas reglas Para trabajar con Subdition Surface No las puedo anumerar todas ahora Porque sería un tutorial Muy largo Pero voy a hacer Un video dedicado a eso Por ahora digamos Que tengo que hacerlo Más o menos parejo Por lo cual vamos a agregar Cortes En esas partes de ahí Y vamos a seleccionar Las partes Los lados Las aristas de este romboide Vamos a apretar la W Para el menú Specials Y vamos a Subdividir Seguramente está por acá también La opción esa Pero Ahí se eches Subdivided Ahí está Lo que nos crea esto Es un vértice En el centro de cada edge O cada arista que seleccionamos Lo que tenemos que hacer ahora Es seleccionar ese vértice Seleccionar el vértice De el loop que agregamos Del edge loop que agregamos Y apretar la J Y eso los conecta Clic derecho Shift Clic derecho J Clic derecho Shift Clic derecho J Clic derecho Shift Clic derecho J Eso no fue un offset En el audio del video Fue un offset en mi Audio verbal Bien Ahora vamos a apretar la W Y vamos a en los loop tools Seleccionar Serial Y esa es una función De el loop tools El blender trae una opción Que es Sphere Si no me recuerdo O Sphere Y funciona bastante bien El asunto es que en ocasiones No les va a promediar bien La distancia De De los vértices Con lo cual nos puede dejar Cosas como Esta Cuando el loop tools Lo que hace es Emparejarlos Aunque a veces Tiene que Hacer maniobras Para emparejarlos En fin Ya sea con Sphereify O con Looptools Tenemos un círculo Si no les queda claro Cómo funciona Este tema del círculo Si es Sphere Y es Sphere Hice un video Sobre cómo hacer agujeros En geometrías Así que También les voy a dejar Ese link En la malla En la malla En la descripción abajo Vamos a agregar un Loop Más acá Sx Sx Sx0 Bien Vamos a agregar esto acá Mismo que antes Solucionamos Shift Clic derecho J Unimos Y eso nos deja Algo bastante suavecito Con lo que me quedo Bastante conforme Entonces ahora con esto Podemos darle la cantidad De O el tamaño Que querramos Tic Tic Vamos a hacer un poco más alto Bien Vamos ahora A aplicar Otro modificador más Para darle un poco De volumen Para visualizar Cómo se va a ver esto Que se llama Solidify Ahí estás Acá estás Entonces con Solidify Le vamos a dar Un poco de Thickness Bien Ahora Está pasando una cosa Que no queda muy linda Que es que Solidify Queda muy duro Entonces tenemos Varias opciones Una es Agregar un Bebel Después de esto Vamos a aplicar Bebel Y por ángulo Digo por ángulo Porque si no Nos va a hacer Un Bebel Sobre todas las caras Vamos a ver acá Si yo no le pongo ángulo Vamos a ver Que me hacen Todas las caras No queremos eso Y por ángulo De 90 grados Vamos a agregarle Un bisel A la geometría Bien La otra opción Que es probablemente La que vamos a usar ahora Es poner el Solidify Antes del Subdition Surface Con lo cual Nos hace esta Como cosa media fea Que si yo Voy y le digo En Tools Seleccionando el objeto Smooth Para que me suavice El sombreado De las caras Para que no me las muestre en flat Nos va a hacer una cosa Bastante redondeada Que no Queda del todo bien Porque la geometría Está preparada para esto No tiene loops correctos Pero lo que podremos hacer Es En el modificador Solidify Decirle que Como vimos antes Modificar el valor Decreasing De crease De los bordes Interiores Y exteriores Y hacer que Las vértices nudos Que genera El Subdition Surface Vaya más para ese lado Haciendo el borde Más duro Esto no siempre es ideal Ya que necesitamos Una cantidad de vértices Importante Y a veces No justifica Que la geometría Tenga una cantidad De vértices Importante Pero bueno En este caso Va a funcionar Y esto que tenemos acá Es alguno de los Errosilios Que se pueden ver Pero después Al momento de render Esto lo vamos a minimizar Y O sea Se va a dar chiquito En este caso No afecta Estén conscientes Que Sirve para ciertas circunstancias El tema del crease Y el tema Como dice acá Cris Pero hay que usarlo Con respeto Bien Se debe Bastante 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 Bien Entonces Lo que vamos a hacer Ahora va a hacer Guardar Lapicero Tutorial 001 Activamos Compress Para que comprima Y salvamos Bien Ahora Tenemos que arreglar Este problema Ya más o menos Decidimos que este Va a ser el tamaño De nuestro lapicero Va a ser nuestra Nuestra forma Digamos base Así que Vamos a Empezar A aplicar Los modificadores El asunto Con aplicar Los modificadores Y por qué Guardé antes Es porque Una vez que los apliquemos No vamos a poder Modificarlos De esta manera Yo no voy a poder Seleccionar La cantidad De unidades O cosas O sea Voy a aplicar Y la geometría Va a convertirse En geometría real No va a ser Ya más Paramétrica Por lo cual Esto Cuando vayan a aplicar Un modificador Tengan en cuenta Que Guardar antes Así que Bueno Ahora vamos a aplicar El primer modificador Lo que me dejaría Con Vamos a pagar Esto Esto Y esto Lo que me dejaría Con Una tira Abajo Vamos a aplicar El segundo modificador Si Ya todo esto Es geometría Que yo puedo editar Y vamos a Prender El Simple Deform Y vamos a aplicarlo También Entonces ahora Me quedó Una geometría De Varias Niveles Varias de largo Y doblada Lo que me Querer Hasta ahora Es Encontrar Donde estaban Esos vértices Sueltos Que deberían Estar acá Si Ahí están Vamos a Prender el Subdition Surface Perdón El Solidify También nos ayuda Para poder ver Donde está La separación Y ahora Tenemos que Entrar a Modición Y empezar A seleccionar Todos esos Vértices Para Modificarlos Lo cual Puede ser Una tarea Un poco Engorrosa Así que Vamos A Usar Otra De Las Grandes Herramientas De Blender Que Es El Clip De Viewport ¿Por qué? Porque Yo Para Seleccionar Todo Esto Tendría Que Hacer Una Selección Como Esta Si Hablábamos Hoy De Control Sostenido Y Clic Izquierdo Para Hacer Un Lazo O Un Box Select Pero Como Pueden Ver La Línea Naranja Que Sale De Cada Vértice Me Indica Que Vértice Está Seleccionado Y Para Este Lado No Sale Una Naranja Entonces Quiere Decir Que De Este Lado No Está Seleccionado Para Que Funcionen Los Dos Yo Tendría Que Apretar Este Botoncillo Y Este Botoncillo Lo Que Hace Es Que Cuando Un Vértice Está Sobre Otra Una Car Está Sobre Otra No Me Lo Ocluda Ocluye Oclu Bueno No Me Hacer Que Solamente Se Vean Estos De Acá Y Hay Una Herramienta En OpenGL Y Que Usa El Viewport Blender Que Es V Clipping Para Eso Vamos A Alt V Larga Nos Crea Un Cuadro De Selección Y Cuando Nosotros Seleccionamos Sobre Esa Area Genera Como Esta Area De Recorte Donde Nos Muestra Solamente Lo Clipiar Los Dedos O Las Areas Esas Y Poder Trabajar Tranquilo Sin Que Se Nos Superponga Con El Resto De Geometría Con Lo Cuál Ahora Es Muy Simple Para Mí Con El ¿Cómo Se llama Esto? Limit Selection To Visible Desactivado Hacer Un V Larga Y Voy Hasta Acá V Larga Y Voy Hasta Acá Y Voy Hasta Acá Y Si Toco Alt Y Larga De Vuelta Sago En Modo De Clipping Y Atrás No Tengo Nada Seleccionado Una De De Tantas Herramientas Piolas Que Tenemos Para Usar Bien Para Unir Esto Tenemos Una Opción Que Es Remove Doubles Tenemos Un Threshold Un Valor De Cuál Es Distancia Máxima Yo Podría Poner 20 Y Se Unir Todos Juntos No Es Conveniente Tendremos Que Trabajar Entre 0.001 O Un Valor Bajo Dependiendo De La Distancia Entre Los Vértices Así Que Voy Apretar Control B Larga Que Básicamente Nos Abre El Limpio Limpio Bonito Y Llegamos Media Hora Solamente Para Hacer Esto Hermoso Vamos A Poder Subsurf Vamos A Hacerle Un Fondo A Esto Vamos Seleccionar Loop Loose Selecciona De De Manera Muy Simple Mantengo Apretado Alt Y Con Clic Derecho Selecciona Loose Si Alt Clic Derecho Clic Derecho Clic Seleccionar Varios Alt Shift Clic Derecho Y Y Como Notarán No Estoy Haciendo Clic Sobre La Arista No Estoy Haciendo Clic Sobre El Vértice Blender Tiene Una Forma De Trabajar En La Que Selecciona Lo Más Cercano Al Mouse Entonces Yo Tengo En El Medio Va Seleccionar Uno Si Lo La La Lista Más Próxima Hasta Que Está Acá Arriba Me Selecciona Loop No Me Tengo Que Hacer Problema Bien La Distribución De Los Vértices De Esto No Me Gusta Demasiado Así Que Voy A Usar De Vuelta Las Loose Tunes Voy A Darle Space R Z Para Rotar Y Acomodar Un Poco E Para Extruir Z Para Loquear Para Bajarlo Un Poco Y Con Esto Le Voy A Dar La Base A Mi Lapicero Bien Ahora Toco La De Vuelta Hago Otra Extrusión Clic Derecho Para Cancelarla Y Toco La S Y Escalo Al Centro Vamos A Notar Que Está Todo En su Lugar Excelente Nos De Un Tema Medio Feo Con Sombreado Pero Cuando Le Pongamos Solution Surface Se Va A Peor Y Ahora Les Voy A Explicar Por Que Volvemos A Esto Para Cerrar Este Agujero Seleccionamos El Loop Si Ya No Tengo Seleccionado De Vuelta Alt Clic Derecho Se Selecciona Y Apretamos Fe Finalmente Con Esa Cara Seleccionada Alt P Y Nos Tira Un Punto En El Medio Triángulos Quads Triángulos Quads Triángulos Quads No Voy A Empezar Explicar Un Poco No Explicar Mucho Cómo Es El Tema Los Triángulos Los Cuadrados Y Eso Lo Unico Que Les Voy A Decir Es Que Esa Parte No Se Va Ver Porque Está Sobre la Mesa Así Que Siguiendo Con Esto Como Dijimos Ahora Agregamos El Subdition Surface Lo Tendremos Apagado Y Se Va A Ver Bastante Redondeado Que De De No Me Molesta Demasiado Pero Quedemos Hacerlo Más Duro Y Para Hacerlo Más Duro Tenemos Dos Formas O Le Damos Más Cris A Los Bordes Como Dijimos O Agregamos Otro Loop Y Manejamos Eso Con La En Este Caso Usar Eso Así Que Voy A Control R Y Con La Línea Rosa Por Ahí Clic Izquierdo Y Lo Bajo Despacito Ok Barra Espaciadora Clic Izquierdo O Enter Para Aceptar El Cambio Voy a Agregar Otro Abajo Si Se Les Pone Muy Lento Realmente Muy Lento Apaguen El Subdition Surface Para Hacer Esto Si Porque Estamos Modificando Muchos Vértices Con Un Solidify Más Subdition Surface Les Puede Resultar Muy Pesado Así Que Si Les Resulta Muy Pesado Para Su Máquina Apaguen Estos Dos Y Pueden Trabajar Perfectamente Sin eso Prendido Después Lo Prenden De Vuelta Y Sigan Trabajando Creo Que Esto No Lo Expliqué Todavía Pero Es Muy Simple Y Obvio Camarita Está Activo En Render Ojito Está Activo Estoy Acá Moda Edición Puedo Decirle Que Durante Moda Edición No Esté Activo Entonces Cuando Salgo Se Activa Y Cuando Estoy Editando No Y Finalmente Con Moda Edición Activo Puedo Decirle Que Me Muestre Solamente La Geometría Final No Como Al Principio Que Teníamos El Plano Y Habíamos Todo Torcido Todo Doblado Por Simple Deform Sino Que Directamente Los Vértices Que Seleccionamos Están Ubicados En Lugar Final No Es Muy Comienzo Para Trabajar Solting Pero Esta Es Opción Bien Vamos A Edit Move De Vuelta A Para Seleccionar Todo A Para Seleccionar Todo De Vuelta Y Me Este Más O Menos Sobre La Sobre La Base Estarán Viendo Que Estoy Cambiando De Vistas Y Acá Aparece NumPath 1 NumPath Números El Teclado Si miran Su Teclado Si tiene Una Laptop Tiene Un Problema Básicamente Tiene Que Conseguirse El NumPath Que Se Ven De Parte Pero El Bloque Numérico Es Donde Se Controlan Todas Las Tenemos 4 6 Para Controlar Los Lados Para Girar La Cámara Perdón 8 Y 2 Para Girar Para Abajo Esto Casi Nunca Lo Uso Uno Muy Importante Es El 5 Que Es El Cambio Entre Ortogonal Y Perspectiva 1 3 7 Son Las Vistas Entre Frontal Lado Y Top Y Si Queremos Verlo De Atrás Es Control 1 Si Queremos Verlo Del Otro Lado Control 3 Si Queremos Verlo Desde Bajo Control 7 O 9 Para Rotar 180 Grados El Giro De La Cámara Más Menos Para El Zoom Y Con El Puntito Que Está Entre Enter Y El Cero Nos Vamos Al Objeto Seleccionado Básicamente Todos Los Controles De La Cámara Están En Bloco Numérico Como Muchos Pueden Usar El Inicio Para Hacer Un Zoom A Toda La Escena Si Ustedes Tienen Muchos Objetos En La Escena Apretar Inicio O Home Y Les Va Hacer Un Zoom A Toda La Escena Pero Básicamente Los Controles Lo Tienen Ahí Muy Bien Ya Tenemos Nuestro Lapicero Modelado Vamos Dar Un Poco Más De Grosor Para Que No Que Tan Escueto Ok Eso Es Mucho Grosor Detalles Punto Cinco Punto Tres Bien Puede Funcionar F2 Para Abrir Para Guardar Apretamos En Más Para Que Nos Agreed El Numerito El Proxima Versión Save As Blend File Bien Tenemos Lapicero Tenemos Que Tener Los Lápices 35 Minutos Bien Más O Menos Si Yo Lo Calcule Que Esto Va Ser Una Hora Así Que Vamos A Ir Al Layer 2 Vamos A Llevar Nuestro Cursor Al Centro Para Eso Vamos A Esperar Shift S Cursor To Center Y Como La Cámara Está En Perspectiva Lo Voy A Tocar El 5 Para Que Perdón En Art Pero Hacer La Punta Era Medio Complicado Medio Rebuscado Para Hacer Un Tutorial Rápido Y Más O Simple Así Que Vamos A Hacer Uno Redondo Vamos A Shift A Para Abrir El Menú Add O Como Dijimos Está Ahí Abajo Shift A Circle Si Tenemos Un Aseguro Que Se De A Para Seleccionar Todo E Para Extruir Y Vamos A Levantarlo Ven que Se mueve Como Loco Esto O sea Yo Quiero Que Se Vaya Derecho Para Arriba Entonces Voy A Tocar La Letra Z Y Voy A Bloquear Que Los Objetos Solamente Se Muedan En Z Y Debo De Más O Menos Ponerle 5 Edificios De Alto Es Un un lápiz grande. Para que tengan una idea, cada unidad de Blender es un metro. Yo acá estoy básicamente ignorando completamente todo lo que es concepto de escala y... Sí, básicamente todo concepto de escala es trabajando muy a ojo. No es lo ideal, pero tampoco voy a entrar en esos detalles. Como dije, una Blender Unit equivale un metro, así que este lápiz mide unos 24, casi unos 25 metros de alto. Alto lápiz. Bien, el otro problema que tenemos es que a veces pasa cuando estamos modelando que de repente el objeto o las caras del objeto se ven oscuras, más oscuras que lo normal. Si se fijan la parte de dentro del lápiz se ve clarita y la parte de afuera oscura. Hay que entender una cosa, cuando nosotros tenemos un objeto, perdón, es geometría, estamos trabajando en una edición de polígonos. El objeto tiene vértices, aristas, vamos a eliminar esto acá. Tiene vértices, los vértices se hace una arista y tres vértices con tres aristas se hace una cara. Ahora, la cara es plana. Si ustedes lo ven de costado, no tiene ningún volumen. No es como una hoja del mundo real, que es una hoja finita en el mundo real, pero si lo ven con un microscopio tiene volumen. Acá no tiene volumen, no tiene nada de volumen. Entonces, las caras dentro de la geometría, al no tener volumen, tienen un lado que es conocido como la normal y otro lado que no tiene nada. Sin embargo, se representa con un cuadro más oscuro. Si nosotros vamos a la parte de Shading, si esto no lo tienen, pueden apretar este más o la letra N, y seleccionamos Backface Cooling, vamos a ver que la parte de atrás, que sería la contracara, la oculta. Y nos deja solamente la normal. Si vemos el lápiz, vamos a notar que se está viendo este medio círculo, pero en realidad lo que está pasando es que no se está mostrando la parte de afuera. Y el problema que tenemos acá es que las normales están dadas vuelta. En lugar de estar las normales para afuera, para que nosotros veamos la superficie del lápiz, están para adentro. Entonces nos da esta sensación de tubo invertido, como que estamos mirando en un juego, estamos con el personaje fuera del mapa y estamos viendo para abajo. Y estamos viendo las paredes interiores en lugar de las exteriores. Entonces es por eso. O sea, básicamente estamos viendo la contracara de los polígonos. Para arreglarlo es realmente muy simple. El problema mayor es darse cuenta de lo que está pasando. Y justamente es esto, Backface Cooling. O darse cuenta que es un poco más oscuro de lo normal. Como decía, para arreglarlo, es muy muy simple. En modo edición, seleccionamos todo. Control-N. Control-N en modo edición, porque control-N es el documento nuevo si estamos en modo objeto. Así que en modo edición, control-N, y eso recalcula las normales. Make normal constant. Usualmente va a ir para afuera, pero si tenemos geometrías complicadas o rebuscadas, por ahí tenemos que darle que sea inside, para que nos muestre las normales para el lado que queremos. Depende del modelo. En este caso, y en la mayoría de los casos, debo decir, con seleccionar las caras y control-N nos lo arregla. Bien. Entonces, seguimos con el lápiz. Seleccionamos el loop de arriba. Eso fue control-tab para abrir este menucito, y dos para seleccionar las aristas. Costumbre del Blender 2.5, 2.40 y algo. Seleccionamos el loop S, X, Z, S, y tenemos la punta de nuestro lápiz. No lo voy a unir todavía a esto porque quiero hacer un loop acá para distinguir la punta. Allá vamos a ver cómo la vamos a usar. Y creo que ahora sí ya lo podría cerrar, pero no lo voy a cerrar uniendo todo a cero, sino que lo voy a crear una cara. Y una puntita. Y ahora van a ver por qué. Porque esto tiene pocos subdivisiones. Si yo lo veo desde arriba va a ser como facetado y seguramente cuando después lo rendicemos se va a ver facetado. No nos va a gustar. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregarle otro subdivision surface para agregar muchos vértices más oizados. Entonces haré un subdivision surface. Y ahí quedó el lápiz. Bien, eso era esperado. Esto era esperado porque solamente tenemos una línea de loops acá, una línea de vértices acá y otra abajo de todo. Entonces no creo otra por acá e intento promediar la distancia, como dijimos antes. Tenemos un vértice y otro vértice, nos crea otro en el medio, suaviza entre los dos. Entonces lo que tenemos que hacer acá de vuelta es agregar otro control R, otro loop, edge loop y subirlo hasta que esté cerquita del que está en la punta. Entonces como pueden ver acá, con una subdivision nos crea una línea de aristas acá y nos suaviza en esa área. Yo podría si quisiera agregar otro arriba y hacer ese redondeado todavía más duro, lo podríamos decir. Una vez más vamos a tools y con estos vértices, esta cantidad de caras que está más o menos bien, pero muy facetadas, le decimos que shading smooth. Ese shading no nos cambia la cantidad de vértices, como pueden ver entre flat y smooth no hay diferencia, pero sí nos cambia la forma en cómo se... es un tema delicado este para meterlo en un tutorial de una hora. Nos ajusta más o menos cómo se vería la luz entre cara y cara. Nos da la idea de que es una superficie con mucho más vértices porque suaviza el paso de la luz del sombreado entre las caras. Sin embargo, flat nos dice, bueno, este vértice, este vértice, este vértice, este vértice, este vértice, nos hace una cara, este otra. Tiene que haber un corte, así que te lo muestro plano. Este es como que te dice, mira, estos dos están juntitos, se está suavizado, pueden que puedan ser tan los dos suavecitos, tranqui. Hay todo un tema con las normales con esto, hay todo un tema técnico que está bueno explicarlo en un tutorial más largo, vamos a dejarlo para más adelante. Recuerdan esas palabras normales, las normales en la geometría son tan importantes como los vértices y las aristas, pero bueno, es un tutorial de una hora, una hora y media, así que no vamos a indagar demasiado. Vamos a cerrar también la parte de acá abajo, alt, clic derecho, loop select, f, como ven, estamos usando siempre lo mismo. La primera vez que entran y empiezan a hacer estas cosas, el 3D es complicado, pero en realidad son set de 5 a 9 herramientas básicas y es repetir básicamente de distintas formas la misma herramienta. Extendimos con la E, clic derecho para dejarlo en el lugar, S, para hacerlo más chiquito, nos pasa lo mismo de antes, tenemos un loop acá y otro allá arriba, entonces tenemos que hacer que algo baje hasta ahí para darle tensión, control R, clic izquierdo para empezar a seleccionar donde queremos agregarlo, y lo bajamos hasta que se acerca al loop debajo. Si se mueven muy rápido con el shift pueden hacer un movimiento de precisión, el shift es en cualquier lado para hacer movimientos de precisión, va a agarrar una ansia, si se quiere, no sé, estamos acá, yo muevo para arriba, en el momento que aprieto shift, miren lo que pasa, shift, sin shift, con shift, es como un reductor para ser un poquito más preciso. Entonces, bien, tenemos un lápiz, vamos a ir, sacamos acá, tenemos la puntita, de vuelta, si ustedes ven esto en cámara lenta, youtube tiene el modo cámara lenta, es control R, clic, muevo, clic. Básicamente se ajusto y agrego loops. Voy a agregar esto, no, lápiz, espero que sea con Z, sinceramente espero que sea con Z, si no me va a quedar muy mal. Así que, bien. Ya que estamos en esta etapa, vamos a, vamos a agregar los materiales, por lo menos no los materiales, sino los slots que vamos a usar por los materiales. Los materiales los vamos a hacer ahora, una vez que acomodamos los lápices, pero ya, así ya lo tenemos hecho. Quedan 45 minutos, bien. Entonces, vamos a ir a la pestaña materiales, con el lápiz seleccionado, vamos a hacer New, y acá vamos a poner el lápiz color, si, se le asigna a todo el lápiz, y me acabo de dar cuenta que estamos en Blender Internal. Hmm, este tutorial va a ser en Cycles, el motor de render va a ser Cycles, entonces vamos a ir a motor de render acá arriba, si, vamos a seleccionar, en lugar de Blender Internal vamos a seleccionar Cycles, y automáticamente se me fue el material. Lo que sucede es que Blender Internal usa un material que está, digamos, metido dentro del motor de, dentro del núcleo de Blender, está conectado con el Game Engine y toda la bola, y podés o no usar nodos, si, es una opción usar nodos en el material de Blender. En Cycles no es una opción porque está basado en el sistema de nodos, así que tenés que usar sí o sí nodos para usar materiales en Cycles. Si debemos hacer una simplificación en esta parte de acá, trabaja bajo la influencia de nodos. Entonces, lo que va a pasar es que como nuestro material en Blender Internal no tenía nodos activos, porque es un material básico el que hicimos, vamos a ir a Cycles Render y vamos a decirle Use Note. Puede ser que a ustedes les pase que directamente estén trabajando ya en su Blender y ya les venga con Cycles Render seleccionado. Esto es porque yo reseté la interfase de Blender para que venga como viene de fábrica y de fábrica viene con el Blender Internet. Si ustedes abren por primera vez el Blender, lo vamos a abrir con Blender Internet. Pero bien, ahora tenemos un Cycles y tenemos dos colores. Tenemos un color de superficie, que es este Shader Diffuse BSDF, que nos da un color que no cambia absolutamente nada, y tenemos este Settings. Si se fijan acá abajo, tenemos varios modos para ver el Viewport. Tenemos Bounding Box, tenemos Wireframe, etcétera, etcétera, etcétera. En Solid, el color que va a afectar y el Alpha que va a afectar va a ser el que está acá abajo, en Settings. Entonces yo voy acá, pueden ver que cambia el color. Este sería como un color de objeto como para Viewport solamente. Ahora si yo lo paso a Material, nos va a mostrar el color o las gesturas que están procesándose en la red de nodos del material de Cycles. Por lo cual nosotros vamos a mostrar un material que va a ser el que se va a renderizar y en el Viewport tener un color diferente. O el mismo. Para copiar el color de un lado a otro, podemos abrir color picker y picar. Podemos, si queremos cambiar este color, podemos tocar la E y nos habilita el color picker. Podemos apuntar sobre naranja, CTRL-C, apuntamos sobre el rosa CTRL-V. Cuando hacemos CTRL-C sobre algún parámetro, nos copia básicamente la información y esta información es RGB, así que copia la información en RGB. A ver si la puedo poner acá. Ese es el color que está ahí naranja, CTRL-V corta ahí. Y lo pega. Pero bueno, son muchas opciones que tenemos para jugar. Necesitamos dos colores más. Necesitamos el de la madera y el de grafito. Entonces, vamos a agregar acá un slot más para materiales en este objeto. Vamos a agregar un material más. Vamos a poner el lápiz. Por favor, que sea con Z lápiz. Grafito. Y le vamos a dar un color. Estamos en material. Y le vamos a dar un color negro. Y no cambió absolutamente nada. ¿Por qué? Nosotros podemos crear muchos slots de materiales. De hecho, no recuerdo ahora bien el límite de slots de materiales. Para asignar las distintas caras de los objetos. El asunto es que tengo que asignarle el slot 2, digamos el 0, 1. Si, este es el 0, este es el 1. A una parte de la geometría en sí. Para hacer eso es bastante simple. Vamos a Edit Mode. Seleccionamos. Ya a esta altura ustedes pueden elegir si quieren circular. Si quieren ver larga para hacer eso o no. Yo voy a hacer esto. Y punto. Voy a lo seleccionado. En modo vértice. Eso lo que hice fue pasar a modo vértice. Estaban los vértices seleccionados. Alt, Shift. Y así como selecciono el loop, también lo deselecciono. Ahora con el slot, el segundo slot seleccionado y las caras seleccionadas, voy a ir a Assign. Y le asignó el material a esas caras. Creo que se lo voy a agregar también a este loop ahí abajo. Assign. Notarán que hay una diferencia entre el lugar donde yo lo puse y el lugar donde están las caras. Y eso es porque como el... De vuelta. El Subdivision Surface está trabajando. Me suaviza, mueve los vértices y me lo va a distorsionar. Por eso yo también estoy agregando estos loops extra para controlar la distorsión. Hasta donde se mueven los vértices que me agrega el Subdivision Surface. Y así poder más o menos definir yo como artista, como técnico, o hasta donde quiero que vaya ese valor. Vamos a hacer uno más. Acá. Acá. Assign. Assign. Y vamos a New Material. Lapiz. Madera. Muy bien. Vamos a plantar los layers. Si se les pone ridículamente lento puedo secretar un ratito. Porque el modo material trabaja distinto al modo viewport. Al modo solid. Pero no es importante. Ahora bien. Ahora tenemos que acomodar los lápices. Sí, van a ser varios lápices. Sinceramente, si yo estuviera haciendo esto en serio, o sea, en serio me refiero a un proyecto serio, que va a trabajar con equipo, que va a trabajar con gente, que esto que lo otro, me preocuparía mucho porque este lápiz me diera 0.1. 0.1, que esto serían 10 centímetros, que sería un lápiz de 10 centímetros es razonable. Y cosas como esas, pero en este caso, como estoy trabajando yo solo, no me voy a preocupar. Tengo mis costumbres bien adecuadas, no me voy a preocupar por eso, iba a seguir con el video, porque esto me parece que va para un video de dos partes ya. Bueno, entonces, tengo que renombrar esto, que se llama, se debería llamar, lápiz de 0. Si ven que en el segundo video vengo a corregir esto, es porque fui a Google y me fijé como se escribía y volví. Ahí va. Es un apodo, lapicero. Ahí está, así. Ahí no hay excusa. ¿Qué me va a decir ahí? Es un apodo. Bien, entonces ahora tenemos que hacer varios lápices. Para hacer varios lápices, de hecho, vamos a clonarlos. ¿Vamos a clonarlos? No, vamos a aplicarlos mejor, porque vamos a hacer distintas alturas. Y voy a explicar la diferencia entre cual y cual, y vamos a acomodar, y vamos a terminar con esta primera parte, que va a ser una primera parte, voy a hacer una segunda, porque ya es largo. Así que, vamos a traernos esto, pero con cachito. Y tenemos la opción, Shift D, para copiar. ¿Sí? ¿Qué significa que estoy copiando? Significa que voy a hacer dos objetos. ¿Dónde está el lápiz? ¿Sí? Lápiz, uno, coso. Con dos geometrías diferentes. ¿Sí? Voy a tener que explicar esto, si o si, porque si no me va a matar. Lo que estamos viendo acá nosotros en pantalla, en realidad es un punto. Y ese punto está leyendo esta información acá, que es la data de la geometría. El objeto lo que hace es leer la geometría, ubicarla en el espacio y mostrarla a nosotros. ¿Sí? Por ende, cada objeto, lápiz, está leyendo una data. Esto, usualmente, no se nombra, porque, usualmente, es algo que no se maneja. Pero en este caso va a ser importante. ¿Por qué? Yo dupliqué el objeto, y como pueden ver, si selecciono este otro objeto, en la pestaña data. ¿Sí? En el botoncito del apartado data. Este nombre cambia, circle01. Y este es circle. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo modifico la geometría, los vértices de este. Estoy modificando los vértices en la data, circle01. Recordemos, yo nombré el objeto lápiz, pero el lápiz está leyendo un bloque de información que se llama circle01. Es como una especie de, en capas. Si yo tengo, la data. ¿Sí? Circle01. Vamos a poner un poco de color a esto. Que está siendo leída. Eso es un ojito. Por un punto en el espacio, que se llama, lápiz. ¿Sí? En este caso punto, también. Punto 001. Y lo que pasa es que, nosotros ahora podemos ver la forma del lápiz. Se ve que está siendo interpretada por este objeto. Ahora bien. Podemos ver que, yo modifique, entrando a modo de edición, esta data. Y como, el lápiz, nuestro lápiz original, tiene, va a estar leyendo un bloque de data diferente. No se modificó. Ahora bien. Yo también puedo hacer, alt D. Y clono el objeto. ¿Sí? Lo que va a pasar ahora, cuando yo edite, este objeto. Y salga de modo de edición. Va a ser que este también va a cambiar. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahora la data dice un número 2. Y significa que dos objetos, están usando esta data. Por ende, cuando yo modifique, este objeto. Cualquier otro objeto que esté, que esté. Perdón. Cuando yo modifique la data que está leyendo este objeto. Cualquier otro objeto que esté usando esa data. Ese data block de geometría. También se va a haber modificado. Y ahí la instancia. Es como si yo tuviera otro ojito. Leyendo la misma data. Si tengo este acá. Vamos a editar esto. Tengo este. Acá. Tengo este acá. Sí. Estos dos estamos usando circle01. Entonces tengo estos lápices que están leyendo el data block de circle. Por eso se modifican juntos. Y tengo este otro que está leyendo otro data block distinto. Que es circle001. Bien. Que está separado. Por eso. Cuando dos objetos. Tiki tiki. Leen una misma block de data. Se considera una instancia. ¿Sí? Van a transformar de la misma manera. Se van a deformar de la misma. Por más a nivel de data original. Se van a deformar de la misma manera. Sobre esto nosotros pondríamos modificadores. Que harían que cada objeto. Se deforme o se. O se modifique de manera diferente. Lo que estaría pasando acá. Es que el modificador se pondría más o menos por acá. ¿Sí? Entonces cada modificador. Afecta de manera independiente a cada objeto. Más o menos así viene la cadena. Vista un poco por arriba. Espero que haya quedado claro. Entonces esto es una instancia. Esta instancia. Esto es al D. Alt más D. Y esto. Que está acá. Es una copia. Que diría shift. Esa es básicamente la diferencia. Dentro de Blender. Lo que está vemos. Es esta data. Guardada por ahí. Así que si quisiéramos. Incluso. Podríamos decirle que. Un objeto copiado. Con otra data distinta. Lea. Nuestro círculo 00. ¿Dónde está? Nuestro círculo 001. O incluso. Si tuviéramos una cabeza de Susan. Si. Que tiene una data que se llama Susan. Podríamos decirle que este objeto. Lea. A Susan. Y sería una instancia de esto. La magia confusa. De las internas. Ok. Pero bueno. Vamos a. Por un momento. Vamos a borrar esto. Espero que esa parte. Ya acabamos un poco. Vamos a borrar esto. Esto. Vamos a volver a donde estamos. Así que vamos a copiar. Porque lo que voy a ayudar a hacer. Va a ser deformar la información de este lápiz. Así que no quiero que se tengan todos los lápices a la misma altura. Tampoco quiero escalarlos. Porque no quiero que se me distorsione otras cosas con la escala. Por lo cual. Voy a. Copiar. Lo que va a duplicar la data. Lo que va a duplicar los objetos. No importa. Porque el material va a seguir siendo el mismo. Como ven acá. El material está aplicado a. Tres objetos. No. Eso es curioso. Algo quedó por ir dando vuelta. No voy a hacer preguntas ahora. Entonces bien. Voy a ir acá. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Vamos a poner ahí. Notarán que son lápices gruesos. Es parte de la estética. Entonces vamos a fijarnos un poquito. S. Shift Z. Para bloquear. S. Shift Z. Hacemos un lápiz más fino. Vamos a. Cambiar a modo. Creo que está terriblemente lento acá. Y es probablemente porque. O estoy grabando. Vamos a hacer todos los duplicados. Vamos a bajar esto en su división. Se me anda muy lento. Ok. S. Lo voy a dar de bloquear un solo eje. Voy a apretar Shift Z. Y voy a hacer que me escalen X y Y. Voy a bloquear Z. Y con esto vamos a darle un poco de variedad. Muy bien. Hago básicamente siempre lo mismo. Nada más que. Para dar distinta onda. Bien. Ahora el punto de pivote nos quedó abajo. Por la forma que modelamos el lápiz para arriba. El punto de pivote nos quedó en la base. Así que eso va a ser muy conveniente. Porque ahora cuando tengamos que ubicarlos. Nos va a resultar mucho más fácil. Yo lo que estoy haciendo. Como pueden ver ahí. Acá abajo. Es tocar la G para moverlo. Y la R para rotarlos. Si quieren pueden tener su gizmo. Y ir cambiándolo. Pero a mi me resulta mucho más fácil tocar los botones. Y directamente. Acommodarlos más rápido. Entonces voy a ir acá. R para rotar. Vamos a poner este lápiz acá. Este acá. Este por ahí. Tampoco me voy a matar demasiado. Porque después seguramente lo voy a terminar modificando. Y por ahí. Este por acá. Vamos a levantar un poco. Se preguntarán por qué no estoy preocupándome por la parte de abajo. Y es simplemente porque la parte de abajo no se va a ver. Otra opción que también pueden estar notando. Que se mueve un poco rara. Es que yo cada tanto toco RR. Y con la R tenemos el modo de rotación normal. Y con la RR. Tenemos el modo de rotación trackball. Lo pueden ver acá abajo. Y el trackball. Es algo que tienen que probarlo para acostumbrarse. Pero es como si tuvieran esas bolitas. Esos modos de bolita viejos. No los que tienen la bolita abajo. Sino los que tienen la bola arriba. Que ustedes agarran con la mano. Físicamente la bola y la mueven para adelante y para atrás. Y para cosas como esta. Este va a encontrar muy conveniente. Por ahí duplico este también. Y lo tiro para atrás. No sé lo que vaya a pasar muy seguido el trackball. Pero. En ocasiones nos da una libertad. Para maniobrar. Para ubicar huesos. Para hacer poses. Las cosas que. Posto no la vi en ningún otro lado. Son esas cositas que. Hacen con esa costumbre. Y que resultan muy cómodas. Son las que no se acostumbra. Así que. Creo que con esto. No. Con esto no estamos. Estamos acá. Una más. Bajamos. Ahora sí. Bien. Con esto tenemos para la primera parte. De este tutorial. Así que. En la segunda parte. Vamos a ver el tema de. Shading. De asombreado. De materiales. De compu. De finalización de esta imagen. Pensé que iba a ser más. Más corto. Pero bueno. Vamos a hacer este video. Y vamos a poder. Vamos a hacer la segunda parte. Y lo vamos a terminar ahí. Nos vemos en la segunda parte. De finalización. Vamos a ver. Y vamos a hacer. Y vamos a ver. Y vamos a hacer. Vamos a hacer. Gracias.